Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Lai Fache del canal Menos Visitado Of The Planet, como vosotros ya sabréis Donde los likes, señoras y señores, hoy son gratis Mañana no sabremos si lo será, así que hay que aprovechar la oferta y darle al botón de me gusta Y apoyáis al canal Menos Visitado Bueno, hoy había el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League Nápoles-Real Madrid, un partido complicado, una eliminatoria complicada El partido de ida le ganamos 3-1 Ganamos 3-1 el partido de ida Y el de vuelta, pues era un partido complicado porque el Nápoles jugaba en casa Y con un solo 2-0 ya nos mandaba a tomar por culo Y el Nápoles en casa, la verdad, que crece mucho su figura Tiene una afición espectacular, que aprieta muchísimo Y bueno, primero de todo, a decir que el Real Madrid ha salido con una alineación De Keylor Navas en portería En defensa, Carvajal lateral derecho, Marcelo lateral izquierdo, Pepe y Sergio Ramos centrales Centro del campo, Casemiro, Kroos y Modric Y en la delantera, la BBC, Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo Una alineación que a mí no me ha gustado No me ha gustado absolutamente nada Porque ha sido poner el once de gala para Cinedine Zidane Pero que no es el once que está más en forma en la actualidad en el Real Madrid No está siendo ni mucho menos los jugadores que están más en forma Porque estamos viendo en Liga cómo la hemos echado a perder En tres jornadas, de mala manera Con este once más o menos Ha sido volver la BBC, jugar con el once de gala Y nos hemos ido a tomar por el culo El Madrid está teniendo muchísimas debilidades defensivas Por la parte del lateral izquierdo Los delanteros que no bajan mucho a defender Toni Kroos tampoco le estamos viendo una excesiva Un excesivo sacrificio en defensa Y eso pues lo hemos visto hoy plasmado una vez más Hoy hay que decir que el Nápoles en la primera parte nos ha dado un baile Pero bueno, la culpa, señores y señores, la tiene Cinedine Zidane Porque que el Nápoles iba a salir a presionar el partido Nada más comenzar, pues eso lo sabía todo Cristo Que iba a salir a morder el Nápoles A buscar un primer gol Y presionar con ese resultado al Real Madrid Intentar remontar la eliminatoria Y la verdad es que pues ha salido así El Nápoles ha salido a presionar El Madrid se ha pasado toda la primera rifando balones Pegando pelotazos En una actitud lamentable Encima hemos visto muchísimos agujeros en defensa Que la verdad es incomprensible que en un partido donde tienes que salir a defender Pues dejes unos agujeros enormes atrás Y lo dicho, incapaz el Madrid de dar dos o tres pases seguidos en toda la primera parte Hemos tenido una jugada de peligro ahí de Gareth Bale En una acción individual que ha tirado al medio Y otra de Cristiano Ronaldo que tiró al poste En un fallo atroz porque se va del portero y sin portero falla La tira al poste, pero bueno Pero el Nápoles la verdad ha tenido infinidad de ocasiones en la primera parte Incluso pues se ha puesto 1-0 En el partido Y la verdad no se ha metido el miedo en el cuerpo Porque ha hecho una gran primera parte Ha presionado muchísimo al Madrid Y el Madrid lo ha pasado realmente mal Entre las dudas defensivas que ofrece el equipo Y que encima algunos jugadores no se entregan Marcelo hoy Pues habría que ver la estadística Pero yo creo que Marcelo hoy habrá perdido 500.000 balones durante este partido O sea Yo no lo entiendo la verdad Como hoy ha jugado Marcelo La verdad yo hubiera apostado por Nacho Lo he dicho en la previa Que esta no es la alineación que yo hubiera sacado Ni en broma Primero porque el Madrid No tiene que sacar un 11 Como si fuera a jugar un partido más Que es lo que ha hecho Zinedine Zidane Ha sacado un 11 como si fuera un partido más Hoy era un partido para contener Y salir al contraataque Y lo que no puedes hacer es que Sacara jugadores que no se entregan al máximo Y que dejan muchos boquetes atrás Marcelo es el claro ejemplo Por ejemplo, por poner un nombre Kroos Otro que está últimamente Que se las trae Estamos viendo su actitud defensiva Lo hemos visto en algunas jugadas Su actitud defensiva Que ha dejado mucho que desear Y en jugadas de peligro del Nápoles Y en fin Zinedine Zidane Pues ha tirado por lo fácil Vamos a poner los 11 de siempre El 11 de gala Y parece que no haya estudiado el partido Realmente parece que no lo haya estudiado Y ya puede darle las gracias El señor Zinedine Zidane A Sergio Ramos Su capitán Porque en el día de hoy Pues le ha salvado la eliminatoria Porque si no llegase por los dos goles Que ha metido Sergio Ramos A la salida de ambos córners En dos córners Ha rematado Sergio Ramos con la cabeza Y ha anotado dos goles Y ha remontado el partido para el Madrid Que si no llegase por esos dos goles El Madrid estaba En la puñetera calle Con la más seguridad Porque el Nápoles Pues se ha comido al Madrid En la primera parte Y en la segunda Hasta que no hemos metido Ese gol de córner Pues iba al camino Para ser lo mismo Para ser la misma película O sea que el Madrid La verdad Ha jugado Un partido malísimo O sea Ha ganado 1-3 Pero ha jugado horriblemente mal Y ha merecido incluso Pues incluso ser eliminado En algunos momentos del partido Afortunadamente Pues lo dicho Sergio Ramos Llega a estos momentos de la Champions Llega a las eliminatorias de la Champions Y se transforma Y siempre marca goles milagrosos Y nos ha salvado el partido Sergio Ramos Porque si no Pues me esperaba lo peor La verdad Porque el Nápoles Le estaba ganando el terreno al Madrid En todas las líneas Presionando Teniendo ocasiones Generando espacios El Madrid no dando Ni dos pases seguidos En fin Muy mal Zidane Que hoy tenía que situar Otro once titular Pero bueno Zidane tiene flor Ya sabemos como tiene flor Tiene a Sergio Ramos Que es el jardín De Zinedine Zidane Se llama Sergio Ramos Que le salva el culo Muchas veces A pesar de que Sergio Ramos Yo siempre digo Y mantengo Que defensivamente Es una auténtica galanidad Sobre todo en Liga En Champions Cuando llega a estar Esa eliminatoria Se transforma Y hoy la verdad Sergio Ramos Tanto en la primera parte Como en la segunda parte Ha sido el mejor Junto a Casemiro Pero Sergio Ramos Destacando con sus goles Y han hecho un partidazo Este es el Sergio Ramos Que quiero ver yo siempre Y que desgraciadamente En Liga Pues lo vemos de uvas a peras Esa es la desgracia Ojalá fuera así siempre Pero no En fin Tampoco ha hecho nada Tampoco ha hecho nada El otro día Demostró el Madrid Que si la BBC Juega muy bien al fútbol Pero bueno Hemos vuelto a la realidad A los partidos importantes Y bueno No ha aportado nada nuevo Zinedine Zidane No ha puesto cuatro centrocampistas Para mantener la posición Durante el partido No ha puesto a Nacho Para contener la banda izquierda Que con Marcelo Sufrimos muchísimo No ha aportado nada Táticamente Zinedine Zidane A este partido Simplemente ha puesto Los nombres de siempre Y bueno Ha tenido la fortuna De que Sergio Ramos Le ha salvo al partido Porque si no A lo mejor ya estamos eliminados En octavos de final Lo cual hubiera sido Un fracaso desproporcionado Y brutal Así que nada señores No sé qué pensáis Sobre este partido Cómo lo habéis vivido Habéis sufrido mucho Yo he sufrido muchísimo Sobre todo la primera parte Hasta que no ha marcado Sergio Ramos Yo he sufrido como un condenado Y con razones Porque el Nápoles Las ha tenido Y vamos a ver Qué pasa mañana En el partido Contra el PSG Barcelona PSG Yo no me fío De Messi La verdad Sinceramente No es que no me fío Del Barça No me fío de Messi Porque Messi es capaz De cualquier absolutamente cosa Es capaz de todo Capaz de remontar Un partido el solo Y con la ayuda De Neymar Y Luis Suárez Pues es mucho más peligroso Todavía Así que La gente que ha estado Celebrando Pues el pase De PSG Al cuarto de final Yo creo que Ha cometido un error Y que ha de esperar Al partido de vuelta Porque con Messi Se puede pasar Absolutamente De todo En esta vida En fin Señoras y señores Recordad Tener los likes Gratuitos Y apoyar Al canal Menos visitados The planet Muchas gracias A la gente Que ha estado En el streaming Y tenéis El canal De JKC Live En la descripción Como siempre Nos vemos En el próximo vídeo Un saludo Un saludo